Con las manos en la masa. Así, literalmente, con las manos en la masa, fueron descubiertos el todavía gobernador Martín Orozco Sandoval y sus secuaces, al desnudarse la perversa pretensión de cambiar el uso de suelo a casi 14 mil hectáreas en la Sierra Fría para construir, entre otras cosas, un centro vacacional que dejaría serios daños ambientales en esa zona. Tan grave es el tema que muchos ejidatarios y personas que por años han tenido propiedades en esa área no se quedan de brazos cruzados y por el contrario, iniciaron ya toda clase de acciones legales para echar abajo tal pretensión. Y es que hay que recordar que con un solo acuerdo publicado en el periódico oficial del Estado, se pretendía cometer este crimen ambiental en el único pulmón que tiene Aguascalientes, pretendiendo pasar por alto además que al ser una zona protegida federal solo corresponde a la Semarnat otorgar autorizaciones y eso después de llevar a cabo profundos estudios de impacto ambiental. Por supuesto que en gobiernos del Estado no les gustó ser exhibidos de esa manera y al puro estilo de Andrés Manuel López Obrador lanzaron a toda su jauría para tratar de descalificar dicha información, pretendiendo pasar por alto los documentos que comprueban la pretensión de cambios de uso de suelo en la Sierra Fría, que ahí están, como ahí también están ya las demandas de los habitantes de esa parte del Estado. Y la verdad, dudo mucho que se salgan con la suya.